La salida no es los pactos, que es una de las preocupaciones que también vio el Comité Central del Partido. Hasta donde la llamada mesa del diálogo, lo que es un escenario de construcción de un nuevo pacto de las élites. Nosotros alertamos a nuestro pueblo sobre ese tema, porque por allí no es la salida. La salida a la crisis del modelo de acumulación rentista capitalista no es construir un nuevo pacto de las élites, no. La salida es profundizar los cambios y las transformaciones. Más poder para el pueblo, como dice la consigna que aprobó el Comité Central del Partido. Contra el fascismo, el entreguismo y la corrupción, todo el poder para el pueblo trabajador. Ese es el camino. Ese es el camino. No es la construcción de un nuevo pacto de las élites. Alertamos al pueblo venezolano, a sus fuerzas populares y revolucionarias. Alertamos a la propia dirección del proceso y al gobierno, en el sentido de que la llamada mesa de diálogo no se convierta en un espacio de construcción de un pacto de entrega y liquidación de las conquistas del pueblo en estos años de lucha. A lo largo de todos estos años de lucha. Y precisamente por eso es que nosotros no estamos en esa mesa. Bueno, precisamente por eso no. Eso hay que aclararlo realmente. No estamos en esa mesa fundamentalmente por dos o tres cosas. La primera es que nadie nos ha invitado. Hay que darlo bien claro. Ciertamente nadie nos ha invitado. Pero esa no es la razón principal. Porque aún nos hubiesen invitado, no estuviesen. ¿Por qué? Porque para nosotros esa es una mesa donde los actores que están en ella, empezando por los cuatro ex-presidentes, que hoy dirige UNASUR, el presidente de Colombia, Sanper, Torrijos, el de Panamá, Zapatero, el de España, Fernández, la República Dominicana. Todos ellos son expresión de los intereses del gran capital y de la llamada internacional socialista, que es la internacional socialdemócrata mundial. Ellos no son actores que garanticen que esa mesa sirva a los intereses de nuestro pueblo, a la defensa de las conquistas de nuestro pueblo. Tampoco lo es. Tampoco lo es el Vaticano, hay que decirlo. Hay que decirlo por la calle del medio. El Vaticano expresa los intereses de la clase obrera venezolana. ¿De cuándo acá? No es verdad. Hay que decirlo por la calle del medio, con toda la responsabilidad y toda la carga que significa eso. Hay que decirlo, porque por ahí hay mucha gente o alguna gente que habla que hay que hacer política. Y pareciera que hacer política es conciliar con los enemigos. Pareciera que hacer política es aceitar la entrega de conquistas. Para nosotros hacer política es defender los intereses de las clases sociales desposeídas. Para eso es hacer política para el Partido Comunista. Hacer política para el Partido Comunista es expresar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, de la clase obrera, de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y del campo, del campesinal, de los sectores desposeídos y explotados. Eso es hacer política. Y eso significa entonces desenmascarar el papel de las otras clases dominantes y explotadoras. En todo lo que significa posiciones antiimperialistas del gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, el Partido Comunista las acompañará y las defenderá. Porque esa es la razón principal de nuestro apoyo a este proceso. Perdón, no al proceso, al gobierno, porque nosotros no apoyamos el proceso, nosotros nos consideramos parte del proceso. El proceso va más allá del gobierno. Pero por eso es la razón de nuestro apoyo al gobierno. La postura que ha tenido por la unidad latinoamericana. La resistencia frente al imperialismo. Pero cuando se empiezan a desarrollar políticas que debilitan esa postura en la práctica, pese al discurso, el Partido Comunista también empieza a marcar diferencia. Andamos juntos. Andamos juntos y juntas. Pero nos diferenciamos en lo que es nuestro programa. En nuestro programa no hacemos concesiones. Porque el programa nuestro es el programa de la clase obrera. Y es la clase obrera, junto con la clase trabajadora de la ciudad y el campo, la que pueden garantizar el curso consecuente de la revolución de liberación nacional, iniciada con Hugo Chávez Frías. Que entendemos, todavía hay niveles de resistencia importantes con el presidente Maduro, pero que estamos viendo muy afectada por políticas concretas que están en desarrollo. Se ve en la obligación de en primer lugar hacerlos públicos por esta vía. Porque lo que corresponde cuando hay alianzas de verdad es que los aliados se reúnan primero y discutan. Y si no hay acuerdo, bueno, cada quien plantea públicamente su postura. Pero cuando esos espacios no existen, quienes tenemos responsabilidades con unas clases sociales bien definidas, nuestras responsabilidades son con la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, tenemos la obligación de marcar nuestros planteamientos frente a los acontecimientos que están desarrollándose. Nosotros no estamos deslindando con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos defendiendo lo que han sido las posturas históricas de este proceso. Si nosotros estamos defendiendo las posturas históricas de este proceso, ¿quién deslinda? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.